Voy a venir, voy a bailar Tanta adrenalina sube a mi cabeza Miro como bailas y sale el fuego de tus caderas Y con un tambor tú y yo vamos acercándonos Es la tentación que me vuelve loco y me desespera Y es que tu cintura me sube locura Me vas atrapando, me vas elevando Y es que es en tu cuerpo, nena, que respira vida, nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila, ¿qué ritmo te sobra? Baila, que báilame Acércate un poquito, Salomé Baila, ¿qué ritmo te sobra? Baila, que báilame Regálame tu hechizo de mujer Ay, 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 bajaste desde el cielo Ay, 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 mira niña si te quiero Baila, ¿qué ritmo te sobra? Baila, que báilame Acércate un poquito, Salomé Baila, ¿qué ritmo te sobra? Baila, que báilame Regálame tu hechizo de mujer Fuertes aplausos para Abelito Y para Nati, hermosilla presentación del pop latino De Abelito, impresionante Señoras y señores, antes de ir a la evolución del jurado Vamos a hablar con Flopi, que tiene consejos, por favor, adelante Buenas noches, Quique, bueno Llegaron a Paraguay los nuevos protectores de nosotras diarios Multiestilo El protector que se adapta a todo tipo de ropa interior Porque este protector tiene un centro con forma de almendra Que se ajusta a tu cuerpo Y también unos bordes súper delgados y flexibles Que se adaptan a todo tipo de ropa interior Así que ya sabes, para nosotras Los nuevos protectores diarios de nosotras Multiestilo, probalos Y seguimos en el Facebook Nosotras Paraguay O bien vía Twitter Arroba Nosotras PY Contigo, Quique Muchísimas gracias Adelante, Norita, por favor, calificación Buenas noches, Abelito, Nati, Rosana Bienvenidos a la pista Quiero invitar a todos a Norita Rodríguez Spa Para estar 90, 60, 90 este verano Ya tienen que empezar con los tratamientos corporales Bueno, chicos, realmente a mí me gusta ver mucha técnica Pero aquí ya hubo una exageración Tenemos que tener en cuenta que esto es un pop latino Y tenemos que ver movimiento, cintura, cadera, ritmo Pero tengo que rescatar que Abelito se está tragando el manual completo de baile Porque es muy difícil hacer 8 tiempos, diferentes pasos Y realmente se está bancando Está aprendiendo el tempo, espacio Realmente súper bien, Abelito Cosa que a los cantantes les cuesta mucho A vos te está haciendo fácil Mi nota es esta 7 de Norita, muy bien Vamos a la calificación de Milba, por favor Muy buenas noches, Rosana Fois, Abel y Nati Bueno, yo disfruté mucho mirándolo a Abel Que parecía que medía 2 metros Es impresionante la cantidad de... Digo, no, de verdad La seguridad que tenés De repente medio que te perdés con algunos pasitos, ¿verdad? Pero tenés mucha actitud Sin siquiera tratar de tener una postura de bailarín Pero tenés así medio... ¡Changa! ¡Dale vuelta! ¡Vení acá, muñequita! Entonces, esa actitud de ganador me encanta Nati, divina Como siempre 8 8 horas, señora Milba Gauto Muchísimas gracias, cachete Bien, vamos a la calificación secreta del señor Melamed, por favor Yo le quiero agradecer al señor Abelito Por este machete Estos consejos del arte de seducir Pero a mí siempre me preguntan ¿Cómo hago? Y lo primero que digo Es que nunca usé algo así Nunca tuve estrategias Nunca tuve esquemas Sino el solo y puro arte De seducir Yo no tengo recursos como Titian Devi Pero sí tenés que tener Una verdadera pasión por la mujer Ese es el mejor arte para seducir Así que muchas gracias Por otro lado Cuando vi esa levantada de pierna de Nati Hermosilla Quise volver a la antigua actitud del león De modo que Excelente baile en mi calificación Bien, voto secreto del señor Melamed Total de 15 puntos más el secreto Ahí está la Escri Me encanta Ahí está hermosa la Escri No sé que tiene algo en la mirada que me seduce hoy Honestamente, bueno Amor, amor Sé que fallé Sé que me equivoqué Cometí un error Bueno, vamos a la calificación De la señora Pelusa Rubín Por favor, vamos Bueno, Abelito No sé si te cansó tanta cena con las chicas No sé si estabas preocupado O cansado O contando los pasos Uno, dos, para... Yo no vi tanto ritmo Vi un poco lento A lo mejor después Iripino lo redondea No sé Me faltó más ritmo Seis de Pelusa Rubín Total de 21 Más el voto secreto Pelusa investiga Puso un seis Pelusa Calificación del señor Iripino Vamos Iripino Bueno, saben chicos Bienvenidos a la pista Saben el aprecio que te tengo a Abelito El aprecio que le tengo a los chicos Pero sinceramente No me gustó La verdad no me gustó No No Momento No me gustó Por una cuestión de que Abelito Hay muchas mujeres de por medio Y poco ensayo Hay que prestarle un poquito más Atención al ensayo Y no tantas mujeres Igual chicos Yo creo Yo creo que podían haber hecho algo No sé Lo noté todo Todo muy Muy lento Mucho a mí no me gustó Esta es mi nota Cinco de Marú Bueno Veintiséis más el secreto chicos Mañana os a saber Pero creo que ya están en el duelo Igual felicitaciones A mí me encantó Muchas gracias Voy a bailar